Además de sus millonarios ingresos, famosos del mundo del cine y la música, invierten en prósperos sectores como los de la gastronomía, tecnología, moda o deportes, aprovechando su renombre para incursionar en nuevos emprendimientos. Empecemos con Ashton Kutcher, porque es uno de los más grandes inversionistas de Hollywood y hasta ha sido invitado del reality de negocios Shark Tank. Con su fundación, A Great Investments, apuesta exitosamente por startups y proyectos prometedores y es dueño de A-Plus, un visitado portal de información. Otro actor de gran visión es Leonardo DiCaprio, accionista de la plataforma móvil Mobley. Van a compartir fotografías y videos. Y de la empresa guatemalteca Kingo Energy, que fabrica tecnología en base a energía solar. El rapero Jay-Z es todo un magnate en la música y en sus múltiples negocios, como el gigante de entretenimiento Rock Nation, el servicio de streaming musical Tidal, compañías de bebidas alcohólicas y acciones en los Brooklyn Nets de la NBA, y su esposa, la cantante y actriz Beyoncé, es una de las fundadoras de 22 Days Nutrition, una compañía de delivery de comida vegetariana, suplementos alimenticios y barras proteicas. Dwayne Johnson es un gran ejemplo de emprendimiento y superación. Junto a su socia y manager, Danny García, administra diversos negocios como Seven Bucks, que es nada menos que un conglomerado de compañías del campo de las comunicaciones y The García Companies, un holding que maneja inversiones en una gran variedad de marcas de bienestar y entretenimiento como Athleticum. Otro con una gran visión es Justin Timberlake. A sus éxitos como actor y cantante, invirtió en la desaparecida red social MySpace. Es propietario de Aftermaster, un dispositivo que busca optimizar y mejorar la calidad del sonido, y de la marca de Tequila Sousa 901, entre otros negocios más. Y hablando de licores, George Clooney se asoció con dos amigos para lanzar el solicitado tequila Casa Amigos, vendiendo luego la marca a 200 millones de dólares. En el 2011, Jessica Alba fundó The Honest Company, una millonaria empresa de cosméticos y productos de limpieza a ecológicos, en donde se encarga del marketing creativo y la innovación de productos. Otra exitosa en este rubro es Drew Barrymore. En el 2012, lanzó su propia línea de maquillaje Flower Beauty, en donde une calidad y un precio asequible. Jennifer Aniston es una de las dueñas de Living Proof, una compañía de productos para el cuidado del cabello, en donde se encarga del desarrollo de la marca. Y entre otros negocios más, Lady Gaga presentó el año pasado su marca de cosméticos House Laboratories, que está inspirada en su glamorosa experiencia como cantante. En el rubro gastronómico, Robert De Niro y el reconocido chef japonés Nobu Matsuhisa crearon Nobu, un proyecto que fusiona comida japonesa y peruana, y que ya cuenta con 33 restaurantes en 28 ciudades del mundo. Otro es Mark Wahlberg, quien junto a sus hermanos regenta una famosa cadena de restaurantes y bares de hamburguesas, Wahlburgers, que ya va por los 26 locales. Y Jessica Bill es dueño de Ofoch, un restaurante saludable con ingredientes locales y orgánicos que tiene un área para niños. La ganadora de un Oscar, Sandra Bullock, es toda una empresaria. Es dueña del estudio Fortis Films, con el que filma sus películas, y es copropietaria de Walton's Fancy and Staples, una tienda de alimentos, panadería, cafetería y también de regalos. Por su parte, junto al diseñador Frank Polaro, en el 2012, Brad Pitt presentó su propia colección de muebles para comedor, sillones y mesas que se construyen solo bajo pedido. Un sueño del talentoso actor que tras 20 años hizo realidad. Y en el campo de la moda, el cantante Pharrell Williams tiene su propia marca de ropa llamada G-Star Row. Además de tres empresas más para producir materiales para sus modelos, fabricar prendas unisex y artículos para hombres, e incluso ha creado colecciones para adidas. Y ahora se suma a esta lista de inversionistas Natalie Portman, quien junto a un grupo de estrellas de Hollywood y deportistas de elite, ha creado Angel City FC, un nuevo equipo de fútbol femenino en Los Ángeles, esperando competir en la primera división de la Liga Norteamericana. ¿Tendrá la misma suerte que sus exitosos colegas? Bueno, esperemos que sí.